Soy Dante Delgado y quiero ser senador para poner orden en el Senado, para que sea un contrapeso real del presidente, para hacer valer el Estado de Derecho, garantizar un cambio de régimen y refundar el país. Tengo toda mi vida enfrentando al sistema y te garantizo que desde el Senado trabajaré para hacer un cambio profundo en México. Para senador, vota por Movimiento Ciudadano. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.